Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Ghost of Tsushima que creo que os va a interesar a muchos de vosotros porque seguimos, vengo a enseñaros más localizaciones donde hay más conjuntos de espadas y este conjunto de espadas, personalmente, de los que he ido encontrando hasta ahora, es el que más me ha gustado ya me diréis vosotros que opináis en los comentarios, me gustaría también invitaros a que si este vídeo os gusta que le deis like y bueno, si podéis compartir para que más gente lo conozca también os lo agradecería muchísimo estas espadas que os voy a enseñar, este conjunto de espadas, la verdad es que probablemente de las que hay es de las más fáciles de encontrar porque se encuentra tan alejada de todo que realmente el punto es muy fácil de verlo así que realmente ya vais a ver que no es muy difícil vamos a verlo en el mapa, como veis, Izuhara, tenemos ahí Izuhara, tenemos que encontrar ese pilar de honor que tenemos en la parte lateral derecha, literalmente en una esquina o sea, tenemos que tener en cuenta los mananteles ocultos, tiramos un poquito para abajo y literalmente que está ahí, o sea, como veis no tiene ningún tipo de pérdida está justo en la esquina, encontraremos un caminejo que nos llevará donde hay unos enemigos mongoles, entiendo, todos muertos, bueno, mongoles, no, perdón, los samuráis están todos muertos todos ahí empalados y al final del todo encontráis el pilar y ya tendríais la espada para vosotros una espada más para colección y para pinchar ahí a todo el mundo así que nada, nada más por aquí, espero que os haya servido mucho el vídeo chicos nos vemos con más, ¿vale? un abrazo, adiós Chau! 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 Chau!